Esta es Celia, y como veis la cámara que recoges del hospital, es una pelota muy buena, no ha dado ruido en el coche, y pues tiene su patita en su lugar, pero eso no le impide, o sea, es una vida normal, y es una vida muy buena y muy tan curiosa, ¿verdad? ¿Verdad? Está un poco asustada por los heridos y el rojo de las pelas, pero es muy buena, muy buena. ¡Ay! ¿Qué viene aquí? ¿Eh? ¿Pues un buchillo?